Música Don Diego, para nosotros es un placer realmente estar aquí entregándole el carrito que se ganó, el carrazo que se ganó, ¿verdad? Es un excelente premio para este inicio de año, estamos sumamente satisfechos en el Colón de Construcción Música Cuando me llamaron, me llamó Don Alonso, Don Franky y Romeder, desde que me llamaron ya me había dado cuenta Y ese día estaba trabajando, realmente en el momento que me llamaron me alegraron el día Porque tenía un día un poco complicado, pero súper agradecido y sorprendido realmente porque no me lo esperaba Fueron bastantes propios porque nosotros somos siete hijos de acá, de Colón a Buenos Aires, principalmente para la Zona Sur Es un complemento, todo el servicio, la adquisición, disponibilidad, todo el Zona Sur ¿Está bien, Don Alonso? Ah, súper especial Si está bien, Don Diego, entonces si gusta pasamos ya a la entrega formal del carrito El carrito En vivo, Sebardo Díaz Canales, notario público, cofesina abierta, cuapres, de propósito, casa número 425 Y nominada, construcción Alion Aguilar, sucede anónima, que describe a continuación Marca Toyota, estilo Hilux, capacidad 5 personas, año de fabricación 2017 Conforme lo aprueben, digamos, en la ciudad de Buenos Aires de Punta Arenas a las 8 horas del día 23 de enero del 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!